Bueno, miren, voy avanzando aquí en esta zona que se encuentra el fondo en Chichen Itza. Ese lo vimos hace un momento de frente y vimos los pilares estos que siguen y siguen y siguen y siguen, pilares por todos lados. Vean el paisaje tan bonito. O sea, también eso hay que saber apreciar, ¿no? La naturaleza. Es bellísimo el paisaje completo. Si estuviera aquí presente, lo disfrutaría muchísimo, se lo aseguro. Pero bueno, estamos a través de una pantalla y allá enfrente hay otra construcción de algo más. ¿Qué será? No lo sé. De verdad no lo sé, pero créanme que estoy disfrutando cada momento con estas enigmáticas construcciones. Bueno, para mí no serían construcciones, serían obras de arte porque la arquitectura, la ingeniería, la belleza de sus edificaciones y también la gran carga de sabiduría, cultura, religión, creencias, en fin. O sea, que conllevaba todo esto, o sea, no es únicamente un cúmulo de piedras. Tiene muchísimo más significado. Va mucho más allá. Ya trasciende lo físico, pero pues mi mente ignorante desconoce muchas cosas sobre todo esto, pero hay quienes conocen bastante. Si usted conoce algún dato interesante que nos pueda proporcionar, se lo vamos a agradecer porque de verdad, de esa forma va a enriquecer, va a enriquecer el contenido de este video para que los demás lo puedan también saber. Seguimos en Chichen Itza a través de Turismo México.